¡Uh! Oye, este merengue es el de la agarradera, oye, este merengue es la agarradera, no bailan las niñas y también las viejas, no bailan las niñas y también las viejas, la agarradera que no la bailo yo, la agarradera no la bailo yo, la bailó una vieja que se murió, la bailó una vieja y de mí no se murió. Te puedo pedir un favor, báilala a tu mamá como bailaba tu papá, mire pa' acá va a echar filmado, como bailaba Johnny. ¡Ajá! Amigo Vicente, eso no es pausa, amigo Vicente, eso no es pausa, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. No lo bote, no puede botarlo, no, no lo bote, no puede botarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que... Y oye como dice que... ¡Eh! ¡Gurísimo! 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 de figurita de figurita de figurita ¡Gurísimo! ¡Gurísimo! Oye, me vento. Dile, Junior, ¿qué? ¡Gurísimo! Espérate no te vayas. Doña Fibra, dé mi para usted. Mi amigo Vicente, me toca espantarlo. Mi amigo Vicente, me toca espantarlo. Esta baj fue fuerte, pero hay que fumarlo. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Señor, señor, señorita Tú, tú sabes a que yo vine Tú, tú sabes a que yo vine Te voy a decir Sí, sí, sinceramente Yo vine p'a quemé A ver si usted a ver si usted mete haz el favor de que ve haz el favor de que ve me, me 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 demigro ¡Durita! ¡Durísimo! ¡Oye, suazo! ¡Ya van a acordar! ¡Qué chico! ¡Y si le están pasando bien! ¡Yo quiero que se sienta esa alegría! ¡Bullita! ¡Machete, machete! ¡Andy! ¡Que se sienta la alegría!